Baby me das cuenta que te amo, que no se lo cago sin ti Yo sé que unos cuantos te aplacan, pero me prefieres a mí Baby me das cuenta que te amo, que no se lo cago sin ti Yo sé que unos cuantos te aplacan, pero me prefieres a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Ella es como una hechicera, me ha robado el corazón Pa' que yo ninguna quiera, me ha lanzado un mal de amor Me pasé la noche entera dentro de su habitación Siempre lo hace a su manera, lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca, quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota, tan bonita que duele, duele Cómo me lo hace, me tiene loco, quiere que acabe y empeza el otro Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere, quiere Baby me das cuenta que te amo, que no se lo cago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby me das cuenta que te amo, que no se lo cago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí, a mí Mate media vida solo, pegando el momento a que salgan mis planes Pero creo que lo dejo todo, esa boca me tiene como un vuelto en diamantes Ya dime de qué sirve el oro, qué sirve este coche y todos estos colgantes Y tú, brillas más que todos esos brillantes, demasiado cara para pagarte Ella me baila, se vuelve loca, quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota, tan bonita que duele, duele Cómo me lo hace, me tiene loco, quiere que acabe y empeza el otro Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere, quiere Baby me das cuenta que te amo, que no se lo cago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby me das cuenta que te amo, que no se lo cago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí, a mí I'm me, I'm me, I'm me, I'm me, I'm me Amén.